Las autoridades de Virginia están investigando el homicidio de un hombre hispano en el condado de Fairfax. El periodista de Telemundo, Daniel Rivera, tiene los detalles. Esa es el arma que según las autoridades utilizó Vázquez Hernández para apuñalar a Oscar Daniel Díaz Fuentes en horas de la madrugada. La investigación inicial reveló que ambas personas tuvieron un encontronazo verbal dentro del apartamento donde vivían, junto a la madre de la víctima. Las cámaras de Telemundo 44 captaron el momento en que las autoridades retiraban piezas clave de evidencia de la residencia. Te digo, yo iba a las cuatro de la mañana, no sabía ni qué había pasado, me fui a trabajar y ya está, ya después que me enteré por parte de mi esposa que me llamó y me dijo. Algunos residentes guardan un buen recuerdo de la víctima. El muchacho pues, nosotros lo veíamos pues tranquilo y todo. La esposa de él pues es mi amiga y la mamá del muchacho es bien amiga de nosotros también, pues es sin esperado eso. Mientras que otros como José Rodríguez, no salen de su asombro al conocer sobre el sospechoso. El hombre miraba pues tranquilo, pero mira lo que ha sucedido, uno ve a la gente pero no termina de conocerlo.